Buenas noches, seguimos en el libro de Éxodo, ya mero lo terminamos también y estamos en el capítulo 26, el santuario. Hace el santuario con 10 cortinas de lino torcido, tela morada, tela púrpura y tela roja. Borda en ellas artísticamente dos seres alados. Todas estas cortinas deben tener la misma medida, 12 metros y medio de largo por dos de ancho. Cose cinco cortinas juntas, una sobre la otra, lo mismo de las otras cinco, y pon unos ojales de cordón morado en el borde de la primera cortina de un grupo. Y también en el borde de la última cortina del otro grupo. Tanto a la cortina del primer grupo como a la del segundo, debes hacerle 50 ojales de manera que queden uno frente al otro. Haz también 50 ganchos de oro para enganchar un grupo de cortinas al otro, de modo que el santuario forme un todo. Haz también 11 cortinas de pelo de cabra para formar una tienda de campaña que cubra el santuario. Todas estas cortinas deben tener la misma medida, 13 metros y medio de largo por dos de ancho. Cose cinco cortinas juntas por una parte y seis por otra, y dobla la sexta cortina por la parte delantera de la tienda de campaña. Haz luego 50 ojales en el borde de la cortina que cierra el primer grupo, y otros 50 ojales en el borde de la cortina del segundo grupo. Haz también 50 ganchos de bronce y enganchalos en los ojales, de un modo que la tienda de campaña forme un todo. Y como las cortinas de la tienda son más largas, la mitad de la parte sobrante quedará colgando a espadas del santuario. Así, así el santuario quedará cubierto por el largo sobrante que colgará de los dos lados, 45 centímetros de un lado y 45 centímetros del otro. Haz para la tienda de campaña una cubierta de pies de carnero, teñidas de rojo, y una cubierta de pieles finas para la parte superior. Haz unas tablas de madera de acacia para el santuario y ponlas bien derechas. Cada tabla debe medir 4 metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho, y tener dos espigas para que cada tabla quede ensemblada con la otra. Haz así todas las tablas para el santuario. Cuando las hagas, haz 20 tablas para el lado sur y pon 40 bases de plata debajo de ellas. Cada tabla debe tener dos bases debajo para sus dos espigas. También para el otro lado del santuario, o sea, el lado norte, harás 20 tablas con sus 40 bases de plata para que debajo de cada tabla haya dos bases. Para la parte posterior del santuario, o sea, el lado oeste, haz 6 tablas y dos tablas más para las esquinas de la parte posterior. Estas tablas deben formar pareja y quedar unidas por la parte de arriba hasta el primer anillo. Así ha de hacerse con las dos tablas para las dos esquinas. Habrá entonces 8 tablas con sus correspondientes 16 bases de plata, y sea dos bases debajo de cada tabla. Haz 5 tablas de madera de acacia para las tablas de un lado del santuario, 5 tablas para las tablas de otro lado, y otros 5 tablas para las tablas de la parte trasera, la que da al oeste. El trabaseño central tiene que pasar de un lado a otro, a la mitad de las tablas. Después recubre de oro las tablas y haz las argollas de oro para que los trabaseños, ya cubiertos de oro, pasen a través de ellas. En fin, construye el santuario exactamente igual al modelo que se te mostró en el monte. Haz un velo de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, y borda artísticamente dos seres alados en él. Y luego, con unos ganchos de oro, cuélgalo de cuatro postes de madera de acacia, que deben estar cubiertos de oro, y sobre cuatro bases de plata. Cuelga entonces el velo debajo de los ganchos, y ahí tras el velo pon el cofre del pacto. Así la cortina les servirá a ustedes de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Coloca después la tapa sobre el cofre del pacto, en el lugar santísimo. Pon la mesa fuera del velo, en el lado norte del santuario, y el candelabro en el lado sur, frente a la mesa. Haz para la entrada de la tienda de campaña una cortina de tela morada, tela de púrpura y tela roja y lino torcido, bordada artísticamente. Haz también para la cortina cinco postes de madera de acacia, recubiertos de oro con sus ganchos de oro, y funde cinco bases de bronce para los postes. Ahora estamos en el capítulo 27, que habla del altar de bronce. Haz un altar cuadrado de madera de acacia, que mida dos metros y veinticinco centímetros por cada lado, y un metro y veinticinco centímetros de alto. Hazle cuatro cuernos para sus cuatro esquinas, los cuales deben formar una sola pieza con el altar, y recubre de bronce el altar. Todos los utensilios del altar han de ser de bronce, los ceniceros, las palas, los tazones, los tenedores y los braceros. Hazle también una rejilla de bronce, y pon cuatro argollas de bronce en las cuatro esquinas de la rejilla. Coloca después la rejilla debajo del borde del altar, para que quede a medida altura de altar. Haz también para el altar unos travesiños de madera de acacia, y recubre los de bronce. Los travesiños deben pasar a través de las argollas y quedarse en los dos costados del altar, para que se pueda transportar. El altar ha de ser hueco y de madera, igual al que viste en el monte. Ahora el patio del santuario. Haz un patio para el santuario, por el lado sur. El patio debe tener cortinas de lino torcido, extendidas a lo largo de cuarenta y cinco metros. Sus veinte postes y sus veinte bases serán de bronce, y sus ganchos y anillos serán de plata. Asimismo, por el lado norte deberá haber cortinas a lo largo de cuarenta y cinco metros, con sus veinte postes y veinte bases de bronce, y sus ganchos y anillos de plata. Por el lado occidental habrá veintidós metros y medio de cortinas, extendidas a lo ancho del patio, con diez postes y diez bases. Por el lado oriental, a lo ancho del patio, habrá también veintidós metros y medio de cortinas. De un lado de la entrada habrá unos siete metros de cortinas, con tres postes y tres bases. En la entrada misma del patio deberá haber nueve metros de cortinas de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, bordadas artísticamente con cuatro postes y cuatro bases. Todos los postes alrededor del patio deberán tener anillos de plata, ganchos de plata y bases de bronce. El patio medirá cuarenta y cinco metros de largo, veintidós metros y medio de ancho por los dos lados, y dos metros y veinticinco centímetros de alto. Las cortinas serán de lino torcido y las bases de bronce. Todas las cosas necesarias para el culto en el santuario serán de bronce. Lo mismo que todas sus estacas y las estacas del patio. Ordena a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para mantener las lámparas siempre encendidas. Aarón y sus hijos se encargarán de arreglar las lámparas para que ardan delante del Señor toda la noche en la tienda del encuentro con Dios. Fuera del velo que está junto al cofre del pacto. Esta es una ley permanente para los israelitas y sus descendientes. Capítulo 28 De entre los israelitas, mantén cerca de ti a tu hermano Aarón y a sus hijos Neidab, Abiú, Eleazar y Itamar, para que sean mis sacerdotes. Haz para tu hermano Aarón ropas especiales que le den esplendor y belleza. Habla con todos los que tengan mayores actitudes, con aquellos a quienes he llenado de cualidades artísticas, para que hagan las ropas de Aarón y así él sea consagrado como mi sacerdote. Las ropas que han de hacer son estas, el pectoral, el efod, la capa, la túnica bordada, el turbante de lino y el cinturón. Así que harán ropas especiales para tu hermano Aarón y para sus hijos para que oficien como sacerdotes míos. Los que hagan las ropas deberán usar oro, tela morada, tela púrpura, tela roja y lino torcido, bordado artísticamente con dos tirantes unidos a sus dos extremos. El cinturón que va sobre el efod para sujetarlo formará una sola pieza con él y será también de oro, tela morada, tela púrpura, tela roja y lino torcido. Toma luego dos piedras de cornalina y graba en ellas a los nombres de los hijos de Israel en el orden en que nacieron. Seis nombres en una piedra y seis nombres en la otra. El grabado de los nombres en las piedras lo hará un joyero a la manera del grabado de un sello. Monta luego las dos piedras en monturas de oro y ponlas sobre las tirantes de efod como piedras para recordar a los hijos de Israel. Así Aarón llevará sobre sus hombros los nombres de ellos antes del Señor para recordarlos. Las monturas hazlas de oro. Haz luego una cadena de dos cordones de oro puro y ponla alrededor de las montañas. El pectoral con los instrumentos del juicio lo harás de la misma manera que el efod, es decir, bordado artísticamente. Hazlo de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Doble cuadrado de 22 centímetros por cada lado. Cúbrelo de piedras preciosas distribuidas en cuatro hileras. La primera hilera debe tener un rubí, un crisólito y una esmeralda. La segunda, un granate, un zafiro y un jad. La tercera, un jacinto, una gata y una amatista. Y la cuarta, un topacio, una coralina y una gaspe. Las piedras deben estar montadas en monturas de oro y tienen que ser doce, pues doce son los nombres de los hijos de Israel. En cada piedra se grabará en forma del sello el nombre de una de las doce tribus. Haz para el pectoral unas cadenas de oro puro torcidas como cordones. Haz también dos argollas de oro y póntelas en los dos extremos del pectoral. Pon luego las dos cadenas de oro en las dos argollas que están en los dos extremos superiores del pectoral. Y pon las dos puntas de las dos cadenas sobre las dos monturas, asegurándolas sobre los tirantes del efot por su parte delantera. Haz otras dos argollas de oro y ponlas en los dos extremos inferiores del pectoral, sobre la orilla interior que queda junto al efot. Haz dos argollas más de oro y ponlas en la parte delantera de los tirantes del efot, pero por debajo junto a las costuras y un poco arriba del cinturón del efot. Entonces se unirán las argollas del pectoral a las argollas del efot con un cordón morado, para que el pectoral quede arriba del cinturón del efot y no se separe del mismo. Así cuando Aarón entre en su santuario, llevando puesto el pectoral con los instrumentos del juicio, llevará también sobre su pecho los nombres de los hijos de Israel, ante la presencia del Señor, para que él los recuerde siempre. Pon sobre el pectoral el urín y el tumín, que son los instrumentos del juicio, para que Aarón los lleve sobre su pecho cuando se presente ante el Señor. Así Aarón llevará siempre sobre su pecho los instrumentos del juicio ante el Señor. Haz de tela morada toda la capa del efot, con una abertura en el centro para la cabeza. En la orilla de la abredura debe hacerse un dobladillo, como el que tienen los chalecos de cuero, para que no se rompa. Adorne el borde de la capa con granadas de tela morada, tela púrpura y tela roja, combinadas con campañitas de oro alrededor de todo el borde. Es decir, que ir a una campesina de oro y luego una granada, otra campanita de oro y otra granada. Y así por todo el borde de la capa, Aarón debe llevar puesta la capa cuando oficie como sacerdote, para que cuando entre en el santuario ante el Señor o cuando salga se oiga el sonido de las campanas, y así él no muera. Haz una placa de oro puro y graba en ella, como si fuera un sello, las palabras consagrado al Señor. Por la placa en el turbante, por la parte delantera, atada con un cordón morado, para que quede fija. Así estará siempre sobre la frente de Aarón, y Aarón cargará con las faltas que cometan los israelitas en las cosas santas y cuando consagren sus ofrendas. Pero la placa hará que el Señor acepte las ofrendas. Haz la túnica bordada de lino, y haz también el lino y el turbante. El cinturón ha de ser bordado artísticamente, y a los hijos de Aarón hazles túnicas, cinturones y turbantes, que les den esplendor y belleza. Así deberás vestir a tu hermano Aarón, a sus hijos, y luego derramarás aceite sobre su cabeza, para darles plena autoridad y consagrarlos como sacerdotes míos. Hazle también calzoncillos de lino, que les cubran de la cintura a los muslos, y que Aarón y sus hijos los lleven puestos cuando entren a la tienda de encuentro, y cuando se acerquen al altar, mientras ofrecen como sacerdotes en el santuario, para que no cometan ninguna falta y mueran. Esta es la ley permanente para él y sus descendientes. Entonces, nos vamos a quedar ahí. Que tengan buenas noches. Este libro son muchas especificades de Dios, ¿verdad? De cómo quiere las cosas hechas, y creo que así es como trabaja, bien específico, ¿verdad? Y quiere las cosas hechas bien. Entonces, espero que no se hayan dormido, ¿verdad? Y mañana seguimos en el capítulo 29. Gracias.